Ismael Fernández Gámez Dicho que te han visto en escena, disfrutando con unos amigos Yo he dejado una mujer tan buena, por andar vacilando contigo Dice un dicho todo chorro para engota, pero el tuyo se detuvo de una vez Querías triunfo y se te convirtió en derrota, chao contigo yo me busco otra mujer Querías triunfo y se te convirtió en derrota, chao contigo yo me busco otra mujer Si te alejas, si te marcas, esto yo lo voy a festejar La experiencia cuenta plata, y tu amigo me vaya a arruinar Si la vida me regala, la felicidad es vuelta en placer Quiero vivir un mundo diferente, y pasar más tiempo con mi gente, y a mi lado una bella mujer Me gusta la dicha, la felicidad, yo le doy los gustos a mi corazón Tengo mi platica, muy bien trabaja, si usted se va ahora pa' mi es lo mejor Para 4C, mamperra y dinodoro, el retoño del tigre mono ¡Fui! 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 Eva y Saraluna, las niñas de Juanta Vence Y Carlitos Llano, Toro del Molino Ay ven, yo soy mayor de edad, y quiero disfrutar, el tiempo que me queda Yo no me voy a amargar, no quiero sufrir más, yo no quiero problemas Por ti me alejé de mis amigos, y esto lo hice para darte gusto Siento que perdí el tiempo contigo, y hoy le ponemos fin a este asunto Yo quiero recuperar mis amistades, y todo lo que perdí ciego por ti Ya está bueno de ti, no quiero acordarme, me hago el cargo que jamás te conocí Ya está bueno de ti, no quiero acordarme, me hago el cargo que jamás te conocí Si te alejas, si te marcas, esto yo lo voy a festejar La experiencia cuesta plata, y tú a mí no me vas a arruinar Si la vida me regalan, la felicidad envuelta en placer Quiero vivir un mundo diferente, y pasar más tiempo con mi gente Y a mi lado una bella mujer, me gusta la dicha, la felicidad Yo le doy los gustos a mi corazón, tengo mi platica, muy bien trabaja Si usted se va ahora, pa' mí es lo mejor Juan Carlos Montenegro, el hijo de la Chacho Allí es de Andrés, hijos de Alfonso González ¡Fantaje! ¡Adiós! ¡Fantaje! 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 Gracias.